En África, muchos equipos de investigadores en paleontología humana y en prehistorias siguen desenterrando nuestro pasado más remoto, y algunos de ellos, equipos que cuentan con el apoyo de la Fundación Palark. Como ya hemos visto en vídeos pasados, la historia de nuestro linaje pasó por episodios como la salida de África y la llegada a nuevos continentes. Y en Europa, desde hace un millón de años, encontramos yacimientos muy interesantes que nos cuentan muchos detalles acerca de nuestra historia durante el Paleolítico. Y sin duda, uno de los más importantes y que tenemos bien cerca es el yacimiento de la Sierra de Atapuerca. La Sierra de Atapuerca es un conjunto montañoso que se encuentra al norte de la localidad de Ibeas de Juarros, en la provincia de Burgos. En esta sierra, el descubrimiento de sus primeros yacimientos tuvo lugar, gracias a la excavación, a finales del siglo XIX, de una trinchera para el paso de un ferrocarril minero. Este enorme corte en las montañas de la Sierra de Atapuerca reveló antiguas cavidades de un karst, algunas de las cuales habían sido totalmente colmatadas por sedimentos durante el Pleistoceno. Por supuesto, por realizar este corte y retirar todos los materiales de la propia trinchera, muchos materiales arqueológicos y paleontológicos debieron perderse. Pero no debemos olvidar que fue gracias a esta obra que se descubrieron estos yacimientos. Los yacimientos de la propia trinchera quedaron así expuestos durante muchísimos años. Y algunos investigadores, como por ejemplo, Miquel Cursafont, director del Instituto Parentológico de Sabadell, llevaron a cabo allí algunos trabajos esporádicos de excavación durante los años 50 y 60 del pasado siglo XX. Ya moviéndonos a los años 70, en 1976, el ingeniero de minas Trinidad de Torres, que por aquel entonces estaba realizando su tesis doctoral en osos fósiles, entró en la cueva mayor de esta sierra de Atapuerca a buscar huesos fósiles de osos en la llamada como Sima de los Huesos. Pero lo que encontró fueron posibles huesos humanos, con los que acudió al paleontólogo Emiliano Aguirre. El hallazgo de estos huesos humanos llamaron enormemente su atención. Y en 1980 se iniciaron las excavaciones en la galería, que duraron más de una década. Y en 1984 comentaron las excavaciones sistemáticas en la propia Sima de los Huesos, que duran hasta hoy. En 1990, tras la jubilación de Emiliano Aguirre, la dirección de este proyecto pasó al equipo actual formado por Juan Luis Arsuaga, José María Bermúdez de Castro y Eudal Carbonell. Desde entonces se ha encontrado industrialítica del paleolítico inferior, del tipo más primitivo, en la base de la Grandolina, instrumentos que han sido tratados como de una antigüedad de hace 900.000 años. Al poco tiempo, en 1992, se encontraron varios cráneos de preneandertales en la Sima de los Huesos, entre ellos el famoso cráneo número 5, bautizado como Miguelón en honor a Miguel Indurain. La campaña de 1997 fue histórica en este proyecto. Y es que se encontraron un conjunto de restos fósiles humanos en Grandolina, con una antigüedad de 800.000 años. Estos restos, tras estudiarse, fueron publicados y se presentaron como una nueva especie, homo anteceso, un potencial ancestro común tanto de los humanos modernos como del linaje de los neandertales, que habría llegado a Europa desde África hace casi un millón de años, en África habría dado lugar a los humanos modernos, y en Europa habría dado lugar al linaje de los neandertales. Además, estos restos humanos constituyen los más antiguos encontrados en Europa, hasta la fecha. En 1998, la investigación de los restos fósiles humanos de la Sima de los Huesos continúa y se data su antigüedad, fechándolos en hace 400.000 años. Se identifican al menos 28 individuos y se encuentra el bifaz al que apodaron Excalibur, identificándolo como un potencial ajuar funerario. Fruto de todos estos hallazgos, el equipo de investigación recibió el premio Príncipe de Asturias y el conjunto de yacimientos recibió el reconocimiento como patrimonio mundial de la Unesco. Desde entonces, los hallazgos no han cesado. Por ejemplo, se encontraron herramientas líticas en la Sima del Elefante con una antigüedad superior al millón de años. Y en un nuevo yacimiento cercano a la trinchera, Cueva o Fantasma, se han encontrado restos de neandertales propiamente dichos. E incluso se ha conseguido secuenciar el ADN de los pre-neandertales de la Sima de los Huesos. Y no cabe duda de que los yacimientos de la Sierra de Atapuerca van a continuar dándonos alegrías. Si os interesa todo esto, podéis seguir indagando con nosotros en estos temas en los próximos vídeos que vamos a subir a este, el canal de la Fundación Palarc. Así que no te olvides de suscribirte, de darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que publicamos un vídeo nuevo y de seguirnos en las redes sociales de la Fundación Palarc. Y no te olvides de pasar por nuestra página web donde encontrarás las últimas noticias sobre paleontología humana y arqueología. Te invitamos a que nos acompañes en este apasionante viaje a lo largo de nuestra historia. Muchas gracias. Gracias.